Pasando a otro tema, aquí me dice Juncal que cheque los artículos de la Ciudad de México para ver que se puede hacer y si Carmen que si, si los vamos a checar porque ya estuvo, bueno pobre gente al rato la enferma Dios no lo quiera pero uno de ellos pierde la vida como ahí la señora y sus hijos que, que van a hacer con ellos y los otros vienen a gusto, ya cumplieron su objetivo y los van a dejar otra vez ahí en la calle no se vale, eso es no tener, vuelvo a decir, no tener valores, no tener respeto, no tener dignidad Gilberto Lozano y compañía Pues bien, continuando con el tema del día de hoy, bueno pues les platico que el día de ayer salió que el que estaba al frente del instituto para devolverle el pueblo a los robados renunció ¿Qué fue lo que pasó? Bueno pues hoy le preguntaron a López Obrador que sucedió Resulta que el señor decide renunciar cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer Bueno pues que como fue un éxito la rifa del avión presidencial Ahora se va a rifar, perdón, unas casas preciosísimas Un fraccionamiento preciosísimo en Campeche Donde bueno pues Felipe Calderón tiene una casa o tenía una casa de lujo pero como lo cacharon decidió abandonarla Pero echen nada más ustedes un vistazo al caso o no Resulta que el señor se echó para atrás Y lo más interesante de todo esto que en esta casa de Felipe Calderón también habría estado involucrado o habría habido financiamiento de la Barbie Lo recuerdan que bueno pues hace unos meses el gobierno dio a conocer que el rancho que decomisaron lo iban a convertir una universidad Y que la misma Barbie bueno pues había declarado que efectivamente Felipe Calderón tenía reuniones con quien ahora está cumpliendo una sentencia que es Joaquín Guzmán Y esto tendría que ver con la razón por la cual el señor quiso echarse para atrás López Obrador dio a conocer que hay gente que no está comprometida Quiso o prefirió darle respeto a Felipe Calderón y a la oposición en lugar de hacer lo que le correspondía Que era bueno pues ya vender esas casas, ponerlas en subasta y ámonos Entonces vamos a escuchar la información del día de hoy y dice así Esto le dijeron a López Obrador Jaime Cárdenas quien renunció al instituto para devolver al pueblo robado Escribió en sus motivos de la renuncia que este asunto de la corrupción De que hay preferencias, hay favoritismos para otorgar las subastas ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Se va a investigar? ¿Qué encomienda tiene el señor Prieto ahora que va a encabezar este instituto? Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime Pero no le entró Ayer hablábamos de que para ser servidor público sobre todo En un proceso de transformación Pues se requieren ganas para todo en la vida Se necesitan ganas Convicciones y arrojo Y no rendirnos Ayer dije El que se aflige Se afloja Ni modo que enfrentemos un problema Y nos dé depresión Ya Nos inmovilicemos No vamos a hacer nada Está muy difícil La situación Imagínense Con ese Ánimo Cómo Podríamos estar enfrentando Una doble crisis La pandemia y la crisis económica Siempre hay que echarse para adelante Lo Aquí básicamente López Obrador Bueno pues lanza este mensaje Que el señor se quiso echar para atrás Porque estábamos hablando de unas propiedades Muy muy importantes Que implicaban al expresidente Felipe Calderón Y el señor no le quiso entrar Por miedo Etcétera Yo entiendo que a veces sí A uno le da miedo Porque pues sabes que te estás metiendo ¿No? Con un mafioso como Felipe Calderón Pero bueno Pues López Obrador dice que pues Se les hizo el ofrecimiento Desde un inicio Y dijeron que le entraban Y ahora de la hora de decir que no Pues tampoco se va Y López Obrador no se va a frenar Y no porque sean casas de Felipe Calderón Y que en el otro sexenio no se atrevieron a tocar No las va a tocar el presidente Y no las va a subastar Vamos a seguir escuchando Difícil Se resuelve Lo imposible se intenta Nada de que sea muy difícil Este No entregó la fiscalía Dos mil millones Pues ni modo Que no nos los van a entregar Pues no los tienen que entregar Si es público Pero fueron falta Falta de ganas O miedo O impotencia Ante lo que se estaba Ah no Es que Las dos cosas Es que Está De buen tamaño El animal O sea Pero Esta es la lucha De David Contra Goliat Entonces Es una transformación No es un Día de campo No son tamalitos de chipilín Por eso les decía De que Parte de la crisis Por eso hablo Inclusive De que no es Solo una crisis Es una decadencia El neoliberalismo Trastocó todo Es crisis económica Crisis De bienestar Social Crisis Por Pérdida de valores Crisis política Crisis por falta De cuadros De Buenos servidores públicos De gente con ideales Con principios Bueno pues aquí López Obrador se molestó bastante Y bueno pues anuncia Que hay veces Al momento de estar Al frente del servicio público Y pues todos sabemos Que así tuvo que haber sido Desde un inicio Pues a veces Ni siquiera son las 8 horas A veces tienes que trabajar Hasta más Pero ese es el precio O ese es lo que cuesta Estar en un cargo público Que si a mí me preguntan Para mí representaría Todo un honor Poderle servir a tu país Generar un cambio Y pues como es un trabajo Diferente Que repito Tampoco se paga mal Digo son de Todos sabemos Que son de los mejores pagados Aunque se han bajado el sueldo Pero independientemente De eso Pues vas a tener Que dar tu extra Y no estamos hablando De cualquier cosa Estás al frente De un país Estás al frente De una secretaria De un sector necesario Para que el país camine Entonces pues A veces no van a ser Las 8 horas A veces van a ser Hasta 16 horas O vas a tener Que madrugarle Porque pues si tu jefe Que es el presidente Se levanta A las 6 de la mañana Digo Se levanta A las 5 de la mañana Para ya estar A las 6 de la mañana Trabajando Pues discúlpame Pero pues hay que Apechugar Apretar el paso Y hagámonos No seguir el mismo trote Pero si no le pueden Seguir el mismo trote A López Obrador Y vaya que bueno Pues o sea Tanto hay gente joven Como hay gente adulta López Obrador Aunque se ve de 15 Sabemos que no es de 15 Y tener ese aguante Disculpenme Yo nunca En la vida Lo he visto Sentarse en las mañaneras Y no es para hacer la barba Pero la verdad Soy sincera Yo Que pues estoy jovencita Cuando me toca Día de la mañanera La verdad Es que no es fácil Luego tenemos Otras entrevistas Después de ir a la mañanera Y hasta uno O sea Le da sueño Porque es muy cansado Te tienes que levantar Muy temprano Para estar formado Desde las 5 de la mañana Para que te dejen Entrar a la aparición nacional Que claro que lo vale Pero lo que me repito Es eso O sea López Obrador Se los quiere traer A todos los funcionarios Y que no está mal Porque Pues eso es Ser funcionario público O sea Estar al 100% Si que fin de semana Si te quieres dar Un día excelente Pero es un trabajo Sabes lo que representa Y pues le tienes que entrar Discúlpeme Y esto es más Una intención De servir López Obrador Dicho que no es el lucro Es servir Es apoyar Es cambiar Es transformar Pero tristemente Hay gente que no Lo ve así Y esto Está relacionado Con lo de las casas De Felipe Calderón Que se piensan Subastar Y que en el sexenio De Enrique Peñanito No las tocaron ¿Por qué? Porque había señalamientos De que parte del financiamiento Fue con dinero De grupos criminales Que es un secreto Que al señor Le encantaba trabajar con ellos Y aquí lo estamos viendo Adelanta López Obrador Que la próxima rifa Serán 5000 casas de Calderón En la playa Le entras Y una de las casas Que se encuentran ahí Era de O llegaba ahí El expresidente Felipe Calderón Y vaya que Qué caso no Déjenme mostrarles A continuación Vamos a ponerlo En estos momentos Y aquí lo estamos viendo Y dice Vamos a poner aquí Esta es la nota De las casas Y ya les había platicado Yo ya se los había adelantado Cuando les dimos la nota De que también la gente Pedía la casa De Angélica Rivera Bueno No, no de Angélica Que se robó A Angélica Rivera Que le dieron Por andarse ahí Prestando Entre las sábanas ¿No? Y bueno Disculpenme Pero pues así voy a hablar Porque la verdad Estas personas No se merecen respeto Porque cuando Tuvieron que hacer las cosas bien Les importó un comino Bueno Pues ya les había platicado Que este fraccionamiento Está en la playa Y fue Un acto delictivo Entre Felipe Calderón Y el titular de la Fornatur Que era Miguel Gómez Mont En la playa ¿Qué fue lo que pasó? Los cacharon Que había Existen irregularidades Dejaron ahí olvidado Ese Centro turístico Y bueno Pues hoy López Obrador Dice ¿De qué me sirve Tener cinco mil casas? Que pues pueden valer Un buen billete Y tenerlas ahí Ahí abandonadas Y que fue con dinero Del gobierno Que se lo querían clavar Estos personajes Entonces López Obrador Anunció Es una hacienda Por siete mil millones De pesos Que pues ese dinerito Nos servía A los mexicanos Y dijo Bueno pues Tráiganselos Para acá Y vámoslos Rifando también Imagínate que Le tocara una casita En la playa Chulada De maíz Prieto Yo si le entro Yo también voy a comprar Mi boletito Como de que no Pues miren Donde te puedes ganar Así una casa En la playa Y esto Repito Tiene señalamientos Con personajes Como La Barbie Que aquí lo estamos Viendo a continuación Y no es Un secreto Que la Barbie Inclusive Bueno pues Había mencionado Que pues Si se reunía Con Calderón Y pues le habían Soltado Unos billetitos Para que pues El presidente Aflojara Y dice así Textual Carta de la Barbie En la que acusa Calderón Y a García Luna Y ustedes No podrán olvidar Bueno pues Las famosas declaraciones Por parte de la Barbie Vamos a escuchar ¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Bebel ¿Cuántos años tiene? 37 ¿Tiene algún apodo? La Barbie ¿En dónde nació? La de Texas ¿A qué se dedica? Bueno pues Aquí dice ¿A qué se dedica? Y en las declaraciones Señala Felipe Calderón ¿Usted lo ha dicho? Para ir a A Matamorras Y bueno pues Aquí habla De García Luna Felipe Calderón Pero no desarrollo Todo el audio Ustedes lo pueden encontrar En internet Porque pues Va a mencionar Algunas palabras Que pues Youtube no nos permite Que están vinculadas Con Pues grupos criminales Entonces preferimos No tocar esto Pero en estas declaraciones Que estamos viendo Y en la famosa carta Que envía la Barbie Pues claro que señala Los vínculos Que tenía con Calderón Y Génaro García Luna Y Génaro García Luna Entonces Esto tiene que ver mucho Con este fraccionamiento Que hoy encuentran Que estas son No es para que sean Un quemón Este es el fraccionamiento Del que estamos hablando Vean nada más La casita A la que llegaba Felipe Digo pues El señor No andaba a raíz Para que nos quede claro El señor se daba La buena vida Vaya que se la dio Así como también Otros colegas Y ahora que no se la pueden dar Es por lo que están molestos Este es el fraccionamiento Que hicieron Que salió con dinero Del gobierno Pero después querían Que los ingresos Fueran privados O sea para sus bolsillos Y aquí pues estaba La casa que utilizaba Felipe Calderón Y más o menos Eso es lo que estarían Rifando El presidente López Obrador Entonces Pues si me pedían Mi recomendación Entrenle a la rifa Digo una casita En la play Imagínense que chulada ¿No? Poderla adquirir Y bueno Por ese tipo de temas Fue el El que estaba al frente Para devolver el pueblo A lo robado No le quiso entrar Y López Obrador Como de que no le quieres entrar Digo ¿A poco le sigue sirviendo O a poco le está sirviendo A Felipe Calderón? ¿O cuál es el miedo? Dijo que era muy difícil Que no se podía Y pues bueno Ya sabemos En qué termino Déjame en los comentarios Qué opinas al respecto Pero bueno Aquí también Recordaremos Este famoso rancho De la Barbie Que bueno Pues el gobierno Anunció Que lo harán Universidad Aquí lo estamos viendo Este es el rancho Lo estamos viendo A continuación Aquí este Pues vemos Que no es cualquier cosa Son ranchos Muy muy grandotes Muy lujosos Pero también son ranchos Bueno pues Escondidos ¿No? Entre los cerros Difícil de llegar Y bueno Pues eso es lo que Se va a comprometer El gobierno Hacer los accesos Rápidos Pero bueno Cuando encontraron Este rancho Caballos Lujos Etcétera Entonces Pues imagínense Si así estaban Los ranchos Vean además O sea hasta rodeo Y todo Estaba muy muy grandote Lo que Pues no le dieron A Felipe Calderón Ustedes recordarán También este ranchito Que tiene Que hasta cuartel militar En el estado de México A nombre de los papás De Margarita Zábala El ranchito De Calderón Al pie De los volcanes Esta fue una nota Investigación De proceso Que sacaron El 15 de marzo De 2010 Y bueno Pues hasta la fecha Tampoco han tocado Ese rancho Pero pues ¿Por qué tendría Que tener Cuartel militar? Y aquí lo estamos Viendo Se construyó Un cuartel militar Lo estamos viendo Aquí en pantalla Para que no Luego no me digan Ay lo inventaste No aquí está Si tenía cuartel militar Tiene cuartel militar Este rancho Que está a nombre De los papás De Margarita Zábala Pero bueno Que todos sabemos Que es el expresidente